Nena, dame la pichela, dame la pichela Ahí está, ahí está, déjalo, ahí está Sí, estamos Sí, estaba agarrando, güey Sí, yo sé, ya vi, ya vi este hoyito ¿Sólo estos hoyos hay? Ahí están, estamos agarrando chiquinas en estas horas de la noche Ahora está, ya empezó a lloviznar Un poquito, vamos a agarrar más aquí Hasta que amanezcan los cristianos Bueno, a mi caso Para mí es la mejor comida que hay Porque me encanta comer estas hormigas Que tanto no les sucede a mucha gente No les gusta comer A mí se me encanta comer La comida Total La verdad, solo hay que recogerlos En el piso Hay Mucho Evelyn 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 Tapar tu pichela, mirad, están saliendo Es aquí en el hoyo Ahí están Ahí están Meadores Ahí están Vamos a agarrar los Zapopos O chequenes Como ustedes me quieren llamar Este Como pudieran ver Ahí está Este Uy, perdón Me están picando estas hormigas Ahí está mi hermano Mi hermanita Y ya Ahí están Me agarrando estos Vean como pueden ver la lluvia Lluviznando ya 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 Está lluviznando Pues yo creo que Van a salir más Porque Lo que les gusta es Es La lluvia Y pues acá estamos Agarrando a nosotros Aquí Ahí está mi tía La culona Jejeje Ahí está Ahí está Y mira Agarrando Y yo Pues acá Grabándoles Pues Acá estoy Con ellas También Hace unos momentos Va a llegar aquí Ahí está mi hermanita Ahí está En este Tiene una bolsa Enrodeada En sus piernas Porque Hay muchas hormigas Bastantes hormigas Y Ahí está Lluviznando Yo creo que la cámara Se va a mojar Una vez al año No hace daño Ahí están Mis manitas A ver Estos hoyitos No están saliendo mucho Ahí Hay hoyitos Donde salen bastante Ahí está Ahí está Ahí está Estamos Se me agarrando Chequemos Yo creo que Muchos De los otros Como de estos Animalitos Ahí está Recogiendo Por todas partes Hay unos que ya están volando Por la luz que tenemos prendida Piensan que uno que ya está amaneciendo Solo sale en el hoy y empiezan a volar La pichela La pichela Ahorita voy a agarrar otros A sacar esta Una libra de acá Acá Bueno, en mi pueblo Cuesta 100 que te sales la libra Una libra Pues yo creo que tiene razón la gente ¿Por qué? Por 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 el sufrimiento Por las mordeduras Que uno Por lo que uno le dan Son varias Es como que te están inyectando cada segundo Nosotros aquí Aquí agarrando Yo creo que Este video como que ni tiene sentido Donde tengo la cámara Caminando Brincando Estoy Porque Me están picando las salmillas Y Gracias a todos Y Acá les dejo con este video Les voy a dejar con este video Espero que les guste Regalen su like Y entre otras Gracias Y Aquí está Aquí es la luna